Yo era Manuel Aguirre, calle 24 de diciembre, Iguanca Vilca. Muy cerca a un escenario deportivo que se mantiene en situación de abandono, pero sin embargo, la comunidad apenas nota nuestra presencia. Inmediatamente salen al frente para hacer saber sobre el problema gravísimo que significa la basura en la vía pública, la contaminación ambiental y a lo que se expone la comunidad. Un atentado contra su propia salud. Eso pasa que todo el tiempo es el basurero aquí, el carro de recolector viene cuando le da la gana, no viene el día que debe de venir. Y la gente también que no se dedica a sacar la basura cuando ya viene el carro. Pasa el carro de la basura, sácanos la basura. El problema es que aquí en esta ciudadela no hay un presidente quien ponga reglas en la ciudadela, quien ande viendo las cosas para que pueda permanecer bien en esta ciudadela. Desde que quitaron el gas de la casa comunal, y ahorita nadie quiere ser presidente. Ustedes pueden verificar de una forma mucho más inmediata lo que significa el tema de la basura en la vía pública. Y esto está por todos los sectores, no solamente de la ciudadela Manuel Aguirre, sino de diferentes ciudelas y barrios de nuestra comunidad huaquillense. Bueno, yo como moradora de la ciudadela que soy, yo pido a las autoridades competentes que tengan la boda de mandar a alguien para que venga a darse cuenta de la ciudadela cómo vivimos, porque aquí vienen también los mosquitos y las enfermedades y todo. Entonces, la seguridad de los delincuentes que se vienen a meter a las casas, de día claro se roban hasta las puertas, no dejan nada en las casas. Bueno, Manuel Aguirre, continuamos complementando al informe de la basura. Cantidades, aquí los tachos, entre otros, que se encuentran en plenos esquineros a la espera de la unidad móvil recolectora de basura. Pero, sin embargo, la gente señala que muchos días hace que no ha pasado y por esa razón hay esta cantidad de basura en la ciudadela Manuel Aguirre. En otro sector de la ciudadela Manuel Aguirre, igualmente también, cantidad de funda de basura y los miles o millones de moscas alrededor de los saquillos. Increíble, pero cierto. Todo esto no es únicamente los canales de la muerte o las aguas de alcantarilla, el peligro en que vive nuestra comunidad, sino también la basura expuesta en la vía pública. Bueno, lo que pasa es que el carro recolector de basura no es muy constante con su horario. A veces pasa los jueves, a veces pasa los miércoles, a veces pasa los viernes y los vecinos sacan la basura, nomás en cualquier momento la sacan y la ponen ahí. Cuando la basura apesta muchísimo, pues los clientes no quieren sentarse aquí a oler eso. Obviamente. Claro, entonces yo he conversado con los vecinos y les digo que por favor esperen que el carro pase cuando viene pitando para que saquen la basura. Otro ángulo de la ciudad de la Manuela Aguirre. Este es el rostro, esta es la cara, esta es la imagen, obviamente antiestético. No tanto por la irresponsabilidad de la comunidad, sino por la institución que debe velar en la recolección de la basura. Desde la ciudad de la Manuela Aguirre. Cerramos el presente informe. Obviamente preocupante por el tema de la basura. Desde el propio centro de la información. Disponemos. 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 ¡Gracias!